Cierrame las puertas y la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelven a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir y te necesito Ya lo sé Que aunque llore Te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Si lo hago entender Ya lo sé Que aunque tu no me quieras Yo siempre te recordaré Mi nombre Dime que aunque te pida te llore Te ruegue y te implore No vas a volver No vas a volver No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Que aunque te pida te llore No vas a volver No vas a volver No vas a volver No vas a volver Lo mejor Lo mejor que te puedo desear Es que te vaya mal Y lo peor que tu puedas hacer Es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo No lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, esto lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones Y esta es pa' que no se te olvide un pedacito Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, esto lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen mis ex amores Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones Y es neta, me cae Unforgettable, baby Hablemos claro por favor, hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas, ni le buscas, ni le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas, ni le buscas, ni le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no empacas, ni le buscas, 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 nada más? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver ¿Se puede? Salud Nomás por esta canción Nomás, nomás Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo de ti Me pediría no existir Para ya no sentir nada Cuando me acuerdo de ti Tengo la necesidad De correr a donde estás Y humillarme si es posible Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo de ti Pues me extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Y me estás huyendo Y me estás huyendo Burro Burrísimo Cuando me acuerdo de ti 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 Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Amiga, si lo ves Dile que tú me has visto Y llorar noche tras noche Perdida en abismo Desde que nuestras almas Ya no están unidas Yo debo confesar Que muero sola en vida Amiga, si lo ves Dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo Sin él no es lo mismo He quedado atrapada En un inmenso sismo Que yo le pido al cielo Que vuelva conmigo Amiga, si lo ves Dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejó su rastro y huellas en mi piel Que dejó su rastro y huellas en mi piel Por su ausencia Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva conmigo en mi piel Que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Si lo ves Amiga, si lo ves Dile que no soy tan fuerte como pensé Que lloro Que sufro Que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que él me ha robado Entera la pasión Y también mis latidos Que si a él le interesa Regresar conmigo Resolver el enigma De este grave lío Amiga, si lo ves Dile que día tras día Senderos de esperanza Siembro en mi camino Y si a él ya no le importa Acabará mi vida Flotando en un silencio Lleno de agonía Amiga, si lo ves Si lo ves Dile que dejó un vacío En mi ser En mi ser En mi ser En mis noches Me confundo Sin querer Sin querer Oh, me confundo Que dejó su rastro Y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Si lo ves Dile que marco mi vida En soledad En soledad En soledad Por su ausencia En soledad En soledad En soledad En soledad Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo Que el mundo y los placeres Te importan más que tú Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Que en tu alma no la olvida Que te arrastro en la vida Que te arrastro en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no voy Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder No hay nada que perder Comprendo Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Que en tu alma no la olvida Que te arrastro en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Te haría Te haría Te haría Te haría ¡Felicidades! Yo lo intenté Sé que soy Otras horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no Sé que no Unas horas de amor Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada Cada madrugada Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada ¡Chúper amigo! Esa canción La compuse para la gente borracha Para todos aquellos que Que dicen que son Mis chúper amigos Y para hacerle honor A la canción pues Me tengo que echar Un trago con ustedes ¿No? Salud chúper amigos Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto Y bailaré con mis amigos Y como les guste Chúper me los echaría Chúper me los echaría Torito Esta noche me he hecho a Pedro Le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente Pues también Él va pa' dentro Y aunque me digan chupitos Uno de Es patrón Y aliento Chúper amigos Chúper amigo Chúper me los echaría Y aliento Y aliento Le doy un reempujoncito Y ya andando bien entrada Bailaré de cartoncito ¿Cómo bailan de cartoncito pues? ¿Usted baila de cartoncito cuñada? Pa' los que no saben Que lo dudo mucho De cartoncito Es cuando el borrachito Lo agarra uno así De De donde pueda pues Del cartón ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto Mírense Y se siente tan rico Es baile y masaje a la vez Pues Esos son los borrachitos Y las borrachitos Y las borrachitas ¿Cómo agarramos al hombre De cartoncito? Con una sola mano Se siente aguadita la cosa Se siente aguadita la cosa Casaré a los cazadores Vaciaré a los corazones Y después de algunos ausos Se me olvidará tu nombre Y con una bailadita Y con una bailadita Puedo la ropa Me estorbe Borrachitos Borrachitos Borracha y encuerada Que bonita vida me sale Y arriba las viejas borrachas Ya con esta me despido De mis muy chupere amigos Ya me di una atalantada Ya baile de cartoncito Y con estas parrandeadas Para que vuelvo contigo Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene en burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Está siendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no me olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Me muero Y no llega No llega el olvido Pedacito No llega el olvido Está siendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Para todas las intrusas Tenemos que hablar De mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste Tienes que entender Que lo que es mío es mío Y no voy a soltarlo Yo voy a pelear Yo voy a pelear Y defender Y defender De honor Yo soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cuánto fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una veinte perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Y aunque esté viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia espía No me vas a robar Lo que yo me gané Aunque se hace esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es fiel Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Y me estás oyendo ¡Vieja pioja! No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para ser esa intrusa Que de mí se ría Y aunque esté viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia espía No me vas a robar Lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le tomó Él no me dejará Él no me dejará Pues sabe Quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Hola Hola Oyes Solo te hablo Para decirte que mi amor Ya pidió mi mano Y se casará conmigo Porque tú Siempre fuiste la otra Y quién dice Que no seguiré siendo la otra Al fin Que eso no se gasta Querida socia Querida socia Lo querramos o no Compartimos las dos Al mismo hombre Querida socia Tú eres la noviecita La recatadita Y yo la amante sin nombre Querida socia Sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque él viva contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate Con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate Con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo Se la quito Y me cae Que no me aguito Mita Quédate Con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate Con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo Se la quito Con tu fiesta roupa En la última cláusula Con tu traje de novia Y en la última que lo muestra Suele Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad, y me gustó. Y ahora bien, cuando regreses, quiero hablar tranquilamente sobre el tema del adiós. Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre, me di cuenta que es costumbre, lo que existe entre los dos. Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas. No me hizo daño tu ausencia, y aprendí que a tu regreso, así nos demos mil besos. No nos daremos amor, ahora que estuviste lejos. Pude ver tranquilamente, que nos une solamente, el miedo a la soledad. Ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas, y esta historia que es tan rara, pongamos punto final. Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas. No me hizo daño tu ausencia, y aprendí que a tu regreso, así nos demos mil besos. No nos daremos amor, ahora que estuviste lejos. Pude ver tranquilamente, que nos une solamente, el miedo a la soledad. Ni te extraño, ni te extraño, ni te extraño, ni te extrañas, ni te amo, ni me amas, y esta historia que es tan rara, pongamos punto final. Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad, y me gustó. Y mucho. ¡Gracias! 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 La han interpretado muchísimas artistas, pero ninguno, como una persona que tiene mucho que ver conmigo. Lo quiero con todo mi corazón, y ustedes lo conocen muy bien. Esta canción dice así. ¡Gracias! 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 ¡Flame! ¡Gracias! 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 Quiero, que mis amigas, sean gracias y disfruten mis amigos. Sin que se ofende, me deje en mi sola Porque me da vergüenza llorar con ello, mi sufrimiento Aunque les agradezco que se preocupe por mi dolor Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito, que me reanime y me consuele Quiero que se me borren todas las penas que me dejó En la que yo adoraba, y sin embargo me traicionó Cabertas, retratos viejos, que hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos de horas felices que te venderán Crustan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Que pa' mi siempre fueron verdades Pero que hoy, traición estoy A mi hermana Lupita Caviar стр merci Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que para mi siempre fueron verdades Pero que hoy, traición es hoy Llena, que mis salidas, sin que se ofendan, me dejen solar Puedes darme un pequeño En ruido uis desahe Hale song Porque me araña, me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas, olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él me gusta a morir Porque me araña, me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas, olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría a morir No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque él me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él me gusta a morir Porque él me gusta a morir Es que me gusta a morir Es que me gusta a morir Tú y yo Y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está En lo que tú puedas aportar Pedacito ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué merezca el sacrificio? Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da pasos en males Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Última la mente ¿Qué me puedas dar? Si no tienes nada No me gustan las mancuernas No me gustan las mancuernas No me gustan las mancuernas Ni que heredados a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno queda más Nadie da pasos de malde Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacer Yo también Yo también quiero ganar Hoy que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas si quieres El tonto que está conmigo Y ese tonto que te llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles Y el cariño Que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas Ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú ya en todo te superas Y al final fue buena suerte Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas Ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú ya en todo te superas Y al final fue buena suerte Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él 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 preparada, soy primera al disparar, las gachas de mi pistola, de buen oro han de brillar. Borro el negocio completo, tengo siembras en Jalisco. Laboratorio en Sonora, distribuidores al brinco, mis manos no tocan nada, mi triunfo se mira limpio, y también las mujeres pueden plover. En pura troca del año, ese es lo que me paseo. Me doy de todos los gustos, según como yo tanteo, y trabajo muy derecho, por eso a nadie transeo. Por ahí dicen más de cuatro, que un día me van a robar. El que sea ni menos sabe, con qué gente va a topar, siempre cargo a mis guaruras, para el que le quiera entrar. De las obras que les dejo, disfrutan mis enemigas, no ha habido hombre que me aguante, mi rienda ni mis guaridas. Y en el famoso parral, el parallón y la sierra. También allá en el rodeo, me conocen donde quiera, por ahí nos estamos viendo, linda raza periquera. Te saqué del infierno en que andabas, y te di lo que hoy tanto presumé. Tapice de billetes, y te di lo que hoy tanto presumé. Tapice de billetes tu casa, y tu nombre le ve hasta las nubes. Esperé que en un tiempo cambiaras, pero llevas las mismas costumbres. Te encontré cuando estabas jodido, y tu vida ya estaba acabada. Pero el día en que llegaste a mi vida, te di todo lo que te faltaba. Con cariño, con cariño oscuré tus heridas, y hoy con pleitos en corte me pagas. Te saqué del infierno en que andabas, y te di lo que hoy tanto presumé. Y olvidaste que no valías nada. Cuando yo te subí hasta las nubes, hoy que tienes el mundo en tus manos. Y como vieja me pides dinero, no te olvides que aunque andes muy alto, algún día te verás por el suelo. Te saqué del infierno en que andabas, y te di lo que hoy tanto presumé. Y olvidaste que no valías nada, cuando yo te subí hasta las nubes. Hoy que tienes el mundo en tus manos, y como vieja me pides dinero. Y no te olvides que aunque andes muy alto, algún día te verás por el suelo. Te saqué del infierno en que andabas, y te di lo que hoy tanto presumé. Y no se agüite, mijo, que al cabo las regaleas son pa' usted. ¿Ya llegué? Ya descubrieron que soy una dama traficante, que entró al negocio prohibido para salir adelante. Y todo porque sus hijos se estaban muriendo de hambre. Saben que soy chacalosa pa' que se meten conmigo. Me hablo de tú con el diablo, tampoco puede conmigo. Mejor no le anden buscando, mi poder es conocido. Porque se enojan conmigo los que me quieren bajar. Porque me busca la DEA y también la judicial. Yo soy la jefa de jefas, no me han podido agarrar. Si quieren saber quién soy, unas pistas voy a darles. Mis guaruras son mujeres, también le entran a lo grande. Todas son veterinarias, cuidan mis tres animales. Y ahí te va, Belito, nada. También las mujeres pueden, aunque muchos no quieran, mija. Donde quiera me paseo y cuando quiero trabajo. Creen que soy ejecutiva, pues de todo lo he estudiado. Recibí un bachillerato en ciencias del contrabando. No rajarmele a cualquiera, es herencia de mi padre. Mi valor y inteligencia, eso me heredó mi madre. Por eso me han puesto cuatros y no han podido agarrarme. Cuando andas en malos pasos, la sociedad te desprecia. Si te estás muriendo de hambre, nadie mira a tu pobreza. Mientras yo gane dinero, digan todo lo que quieran. Yo sé que me andan buscando, la de ahí la chuta en mi tierra. Ya saben que las mujeres, la mueven por donde quiera. Van a peinarme las greñas, yo soy la jefa de jefas. Y yo soy la jefa de jefas. Es donde yo no estaba. José, en honor a mis fanáticas, a las mujeres que son canijas, chacalosas, malalenas como su servidora. Es el primer tema que se me apoyó bastante, bastante en la radio, el primer tema que quizás muchos de ustedes conocieron, la voz de Jenny Rivera. Y el video es especial para mí porque escogí fanáticas del público, así como ustedes, para que me acompañaran en la grabación de este video. Me divertí muchísimo, es el primer video que tomé muy especial para mí y espero que les guste. Las Mamaderas. Hey, cuídate que no me vean o no graban los tiros. Hey, Jenny, ¿haces el ratón de los brazos? Ya, ya lo diré. Yo estaba buscando el de Juan Rivera. Disculpa, ¿quién ha puesto el de los ni qué? Si me permite, es un momento, voy a ver, ¿ok? ¿Puedes traer dos? no encontré puestas de lesniguel ni de talía pero tengo de juan y jenny rivera nos dicen las maledrinas porque hacemos mucho ruido porque tomamos cerveza y nos gusta el mejor vino en los salones de baile siempre pedimos corridos no somos como las popis que separan mucho el cuello nos gusta la rancherada de nada tenemos miedo y le damos gusto al gusto aunque otras no estén de acuerdo cántenle a las malandrinas juan rivera y sus corridos olfateando con los rasgos entre perico y perico que canten voces del rancho y el borracho de lupillo cuando se trata de amores nos gustan muy bien vestidos con sus botas y tejanas elegantes y atrevidos cuando les llegue la cuenta que no se hagan los dormidos nos gustan darnos paseando nos encantan las loqueras conocemos bien el mundo no somos como las güeras que de toditos se asustan que de toditos se asustan nos mandamos con chifladeras cántenle a las malandrinas juan rivera y sus corridos olfateando con los rasgos entre perico y perico que canten voces del rancho y el borracho de lupillo que pena que pena me das a verte tan triste y tan solo después de volar tan alto que duro es caer no te puedes quejar la vida te ha dado de todo tu viste cariño de sobra y lo echaste a perder que sorpresas que sorpresas nos brinde el destino tu te fuiste encontrar otro nido hoy regresas buscando un abrigo que no te daré mírame mírame no soy la misma de antes estas sonrisas por alguien que quiero a morir mírame es un placer saludarte hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz que raro te ves perdieron el brillo en tus ojos quedó en el ayer quedó en el ayer el hombre seguro de sí sintiéndote un rey el mundo te era tan corto hoy callas y bajas el rostro quién lo iba a decir qué sorpresas nos brinde el destino tú te fuiste encontrar otro nido hoy regresas buscando un abrigo que no te daré mírame no soy la misma de antes estas sonrisas estas sonrisas por alguien que quiero a morir mírame es un placer saludarte hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz hoy que tú vives tan triste mi amor dicen por ahí que solo amas por interés que has engañado a más de tres que tu amor tiene dos caras que nunca enseñas la del revés mi amor dicen por ahí que es muy fácil caer en tu ley que eres hábil para convencer que eres buen amante y mal amigo que mientras te aguantes seguirás conmigo y a pesar de todo cierro mis ojos y oídos por rabia con puños y gritos cierro mi casa quien te ofende te prefiero a ti padre o inocente y a pesar de todo a pronto las miradas que me clavan como espadas ignoro a quien no entiende que te prefiero a ti padre o inocente amor dicen que eres pura falsedad que tarde o temprano veré la realidad dicen que en ti no hay amor que el interés es tu prioridad pero a pesar de todo a mi no me convencerán porque así te quiero yo y así te quiero amar mi amor dicen por ahí lo que no quiero escuchar lo que no quiero ni pensar lo que saben que me duele sea o no sea la verdad y a pesar de todo cierro mis ojos y oídos por rabia con puños y gritos cierro mi casa quien te ofende te prefiero a ti padre o inocente y a pesar de todo te prefiero a ti te quiero mas que a mi culpable o inocente y a pesar de todo te prefiero a ti te quiero mas que a mi culpable o inocente y a pesar de todo Culpable o inocente Amor, digan lo que digan Yo seré tu fiera permanente A pesar de todo, culpable o inocente Aquí estoy, vengo desde muy lejos El camino fue en negro Pero al fin, ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró Mi verdadero amor Por allá en los escenarios Tócame Soy como cualquier otra Me conquista una rosa Aún creo en el amor Ahora estoy Entre luces hermosas Mas cuando estaba sola Sé que Dios me cuidó Darla Mariposa de barrio Es tu hermoso Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Desformando su dolor en calor Mariposa de barrio que vuela del aplauso Porque fue donde encontró el verdadero amor Vive en los escenarios Porque fue donde encontró el verdadero amor Mariposa de barrio Gracias Dios Muchas personas preguntan a quien quiero A quien pertenece mi corazón Con quien ando, con quien estoy Otras personas opinan con quien debo andar Si tiene que tener mucho, si tiene que tener poco Una mujer rebelde defiende a su hombre hasta el final Yo quiero a quien quiero Y se acabo No me pregunten quien es Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene Solo sé que lo amo No me pregunten por qué Si apenas se me acerca Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de loco Como se amaron pocos No creo que les importe Déjenme por favor ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre? Si a mí me basta y sobra Con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico, si es pobre? Si por primera vez En mi vida soy feliz ¿Y a quién le importa un poco Si somos amantes o estamos casados? Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado ¿Qué importa lo nuestro? Si por primera vez En mi vida soy feliz Y así queremos Las mujeres rebeldes Mija ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre? Si a mí me basta y sobra Con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico, si es pobre? Si por primera vez En mi vida soy feliz ¿Y a quién le importa un poco Si somos amantes o estamos casados? Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado ¿Qué importa lo nuestro? Si por primera vez En mi vida soy feliz No me pregunten por él Y es más ¿Qué les importa? Ay, chequete todo Vamos haciendo cuentas, mijo ¿Cuánto te debo? Por ese tiempo que estuviste a mi lado Dime la cifra Si no la tengo Juro que pido prestado ¿Cuánto te debo? Antes de irme Quiero dejarlo saltado No quiero deudar Quiero pagarte Tus favores al contado Lo nuestro no fue amor Fue un mal negocio Y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia Es lo mejor Tú dime cuánto Y por tu adiós Soy mi alma al diablo Lo nuestro no fue amor Por lleno verte Cualquier precio Yo te pago Tu adiós será El mejor trato de mi vida Aunque me quites Todo yo Salgo ganando Nomás dime cuánto Pedazo de nada Pedazo de nada Tu adiós Tu adiós Soy mi alma al diablo Lo nuestro no fue amor Por lleno verte Cualquier precio Yo te pago Tu adiós será El mejor trato de mi vida Aunque me quites Todo yo Salgo ganando El mejor trato de mi vida A que no le cuentas Cuando estás callado Es porque me piensas A que no le cuentas Que te pones triste Cuando a mí me dejas A que no le cuentas Que si llegas tarde Pienes a dejarme A que no le cuentas A que no le dices Que ella no es tu dueña Pase lo que pase Que ya no soportas Tener que dejarme Porque soy tu amante Porque soy tu amante A que no le cuentas A que no le cuentas Que si llegas tarde Pienes a dejarme A que no le dices Que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas 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 A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas Tener que dejarme Porque soy tu amante Porque soy tu amante A que no le cuentas Y una vez Y una vez Por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces A mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas Tener que dejarme Porque soy tu amante Que es muy mi vida loca Que sigan tocando la tambora Y al son que más me guste Que toquen mi canción Que digan y que hablen Lo que quieran Al fin que les importa Así como soy yo Ahora me voy de tequilera Me voy de malandrina Que toquen mi canción Y voy a regresar A playa larga Voy a visitar el barrio Que llevo en el corazón Toda la noche Que me toquen la tambora La chacalosa Mi vida loca también En Sinaloense Me lo voy a zapatear Pero que toquen mi banda Es más atreada ¡Ahhh! 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 Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba las botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro de breve y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empieza yo subiendo porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el canto Y es que yo te quiero tanto y no lo puedo olvidar En todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empieza los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el canto Y es que yo te quiero tanto y no lo puedo olvidar Y es que yo te quiero tanto y no estás Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo hace, querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo hace, querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como otra mujer Como otra mujer Como otra mujer Ahora sí yo estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo hay algo No me importa si algún día me muero Nada más que me cierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Te lo juro que Dios llena adelante Me verás solamente llorando Un día voy para arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy para arriba Y no me importa el día en que muera Dios ¡Hasta el cielo, carnal! ¡Hasta el cielo, carnal! ¡Hasta el cielo, carnal! Lo que quiero es que lleven la banda Para oírlos a todos cantar Si es que es cierto que un día me quisieron Quiero oírlos a todos cantar ¡Hasta el cielo, carnal! ¡Hasta el cielo, carnal! Y no me importa el día en que muera yo ¡Ay! Dígame cuánto le debo, mija Cuánto te debo Por ese tiempo que estuviste salado Dime la cifra Si no la tengo, juro que pido prestado Cuánto te debo Antes de irme quiero dejarlo salvado No quiero deudas Quiero pagarte tus favores al contado Lo resto no fue amor Con mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Dime cuánto importa Dios, hoy me han maldiado Lo nuestro no fue amor Porque al roberte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando Y nomás dígame cuánto le debo, mijo Que ya sabe con qué le pago, chiquitito Y me sale deudas será el mejor trato de mi vida Lo nuestro no fue amor Por mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto importa Dios, hoy me han maldiado Tú dime cuánto importa Dios, hoy me han maldiado Lo nuestro no fue amor Porque al roberte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando Tu adiós será el mejor trato de mi vida De contrabando Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé Pero ámame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar a que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Así que me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Sé que soy muy atrevida Aunque sea de contrabando Pero ámame So, ¿qué dices? Mi amor Cielo Mira, vamos a desayunar No caes en paz Dale, vamos a desayunar No eres gimnasio Llévame contigo Nomás me alcanza para mi membresía Pues sí, como nomás tú eres el importante Tú nomás piensas en tragar Ahí te va, mi amor Tengo para ti Que a todas te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Tú te pasaste De veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo una hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en un frente hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Y se las voy a dar a otro Porque tú no las mereces ¿Y qué le vas a dar? Te tengo ganado Si no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Y se las voy a dar a otro Porque las quiera De veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste No me falta quien las quiera Y conste Que son dadas Yo Quería socio, mijo Pues no que tú y que tú Y de veras Y de veras Ya te pasaste De veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo una hasta aquí Te lo dije Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en un frente hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Te las voy a dar A otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Y se las voy a dar a otro Que las quiera De veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y se las voy a dar A otro Las caricias, hombre Y se las voy a dar